Estamos muy agradecidos porque esto es una gran ayuda que de verdad nos pone el corazón a brincar, porque no lo esperábamos. Así, con el corazón hinchado y alegría, Girale Fuentes agradeció al gobierno del Valle por los bultos de harina y azúcar, aceite y mantequilla que recibió del Fondo Valleín Comunas Cali para reactivar su negocio, la panadería Maxi Pan, un sueño que construyó junto a su papá, pero que fue golpeado por la pandemia. En pandemia todo se vino abajo, las ventas, los insumos se subieron de precio y no teníamos esa oportunidad de hacer crecer más nuestro negocio ni de generar empleo. Gracias a Dios, con esta forma de la gobernación para ayudarnos de Valleín, pudimos obtener todo esto que fueron los insumos para hacer crecer nuestro negocio. Esta caleña de 21 años que estudió pastelería motivada por su papá que es panadero, le apostó a tener su propio negocio desde hace dos años. Maxi Pan está ubicada en el barrio Guaduales y en los próximos dos o tres meses esta panadería de la Comuna 6 podrá aumentar su producción gracias a los insumos entregados por el Fondo Valleín. Gracias a la gobernación, a Valleín, pudimos poder tener todos estos insumos que nos van a ayudar demasiado para nuestro emprendimiento, para generar nuevos empleos, enseñar. Alejandro Arejuela, otro emprendedor de la Comuna 6, creó una empresa de confección de ropa deportiva para todo público e indumentaria para personas con discapacidad. Recibió maquinarias planas y feleteadoras gracias a Valleín y ahora generará cinco empleos para seguir confeccionando su sueño de progreso. Ha sido, pues, la verdad, muy difícil, pues, teniendo en cuenta que son insumos que son muy costosos en la industria. Entonces, teniendo en cuenta este proyecto de Valleín, pues, tomé la iniciativa de, pues, emprender mi propio proyecto y, pues, generar nuevos empleos. Gracias a estos recursos que los da la gobernación y el Fondo Valleín, pues, no he tenido que acudir, pues, a recursos propios, ya que estas máquinas alrededor en el mercado cuestan por el promedio unos 10 millones de pesos, que me podría haber tardado entre unos dos a cuatro años en recolectarlos. Así, el gobierno del Valle va fortaleciendo los sueños de los emprendedores caleños y con Valleín les da el impulso para ser invencibles.